qué onda plebes pues ahí venimos a aniquilar esta maleza en este huerta de limón persa tenemos poca poca cosecha ya que está infectada de diaforina uno que otro con hlb este mancha grasienta o algo así le llaman entonces había dado por florección floración pero no miren no la cuajó miren miren aquí está la plaga ya vio si hay limón pero uno que otro le faltan como unos 20 días para que haya buena buena carga aquí está la mancha grasienta de su negro uno con otro ácaro araña roja mirip laraña roja pues vamos a ver y y y y y y